El mundo sigue avanzando y nosotros sabemos que nuestros niños necesitan nuevas formas de aprender. Niños que aprendan a hacer más preguntas y memorizar menos respuestas. Niños que puedan construir grandes ideas con lo que tengan a la mano. Niños que con tiempo y talento puedan crear nuevas posibilidades. Niños que desarrollen sus habilidades gracias a nuestras nuevas tecnologías para que den inicio a una educación moderna. Porque ahora es el momento de que hagamos su aprendizaje más memorable aún. ¡Gracias!